hola bienvenidos al canal mi nombre es jorge alberto hernández valenciano soy licenciado en matemáticas de la facultad ciencias físico matemáticas de la universidad autónoma de noble on estamos con el libro desarrollo pensamiento algebraico en la dimensión dos ecuaciones fraccionarias problema número uno resuelve las siguientes ecuaciones fraccionarias y descarta las soluciones extrañas inciso a 9 sobre x es igual a 2 sobre 6 ahora aquí tenemos varias formas de resolverlo aquí recomiendo lo que es la regla de 3 vamos a multiplicar las diagonales 9 por 6 y se divide con el otro número que es el 2 sería 9 por 6 entre 2 otra forma de resolverlo aquí ya los acomode es puedo primero dividir puedo dividir el 2 con el 6 una vez que ya esté bien acomodado es muy fácil de verlo 6 entre 2 o la mitad de 6 es 3 y ahora sí el 3 x 9 que te da y va a poner 18 de 27 siguiente pasamos al inciso b 15 sobre x es igual a 6 sobre 2 nuevamente vamos a acomodarlo como si fuera una regla de 3 los diagonales siempre se van a multiplicar en la regla de 3 y se divide con el otro número que no se tomó en cuenta sería 15 entre 2 sobre 6 aquí podemos simplificar 2 y 6 como si fuera una fracción el 2 sería 1 y el 6 si se dan cuenta estamos sacando mitad y mitad entonces ahí sería 3 y 15 entre 3 se puede dividir que te da 5 este 1 pues da lo mismo porque si lo multiplicas por 1 sigue siendo el mismo número así que dio 5 siguiente siguientes problemas 2 menos 8 sobre x es igual a 26 ok aquí aquí podemos hacer diversas cosas podemos mandar el 2 al otro lado de forma negativa y nos quedaría menos 8 sobre x igual a 26 menos 2 menos 8 sobre x es igual a 26 menos 2 te da 24 y luego la x que está dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado así que nos quedaría menos 8 es igual a 24 y después para tener la x el valor de la x sola tengo que dividir entre 24 en ambos lados este y este se van la x ya está sola y el resultado de x es lo que está en el lado izquierdo pero aquí en el lado izquierdo tenemos menos 8 sobre 24 es como si fuertes que es una fracción donde si checamos la serie del 88 por 3 te da 24 así que si dividimos entre 8 tanto arriba como abajo quedaría 8 entre 8 es 1 y 24 entre 8 es 3 y como y recuerden que es negativo ese es el valor de la x x es igual a menos un tercio o menos punto 3 3 3 3 3 3 3 en forma decimal ok ahora pasamos al inciso de 11 sobre x más 4 igual a 6 sobre x menos 2 aquí vamos a hacer lo que es un intercambio que sería x más 4 se pasaría multiplicando arriba en el otro lado y lo mismo con x menos 2 en el lado izquierdo es decir 11 va a multiplicar a x menos 2 porque porque de división se pasa a multiplicación igual a 6 por x más 4 entonces 11 por x es 11 x menos 11 por 2 es 22 igual 6 por x equivale a 6 x más 6 por 4 sería 6 12 18 24 ahora vamos a hacer el intercambio otra vez pero en este caso las x en el lado izquierdo y las que no tienen x en el lado derecho es decir menos 22 va a pasar de forma positiva porque de menos pasa a más y el 6 x pasa de forma negativa entonces sería 11 x menos 6 x igual a menos 22 más 24 realizamos la resta 11 x menos 6 x equivale a 5 x y menos 22 más 24 equivale a 2 o 24 menos 22 es 2 el 5 x el 5 está multiplicando pasaría dividiendo o viéndolo de otra forma se divide entre 5 en ambos lados que es prácticamente lo mismo se elimina el 5 y la de x sería igual a 2 quintos 2 quintos o también pero punto 4 y por último el e y el efe en el e tenemos 6 sobre x menos 14 igual a 8 medios el x menos 14 se pasaría multiplicando antes podemos resolver esto 8 medios equivale a 4 es 8 entre 2 así que x menos 14 va a multiplicar al 4 nos queda 6 es igual a 4 por x menos 14 4 por x que sería 4 x menos 4 por 14 sería 4 por 10 es 40 4 por 4 es 16 los juntamos 40 y 16 es 56 4 por 14 56 6 es igual a todo eso menos 56 lo voy a pasar en el lado izquierdo de forma positiva no me conviene pasar la x porque en el lado izquierdo no hay ninguna x y aparte el área negativa trato de evitar eso cuando se puede entonces nos quedaría 6 más 56 igual a 4 x 6 más 56 es 62 igual a 4 x dividimos entre 4 para eliminar ese número que está con la x y la x es igual a 62 entre 4 que si lo dividimos sería 15.5 62 entre 4 te tiene que dar 15.5 y por último 10 más 3 x sobre x menos 4 igual a 5 sobre x menos 4 aquí me conviene mandar esta fracción al lado derecho de forma negativa porque veo que tienen el mismo denominador así que nos queda 10 es igual a 5 sobre x menos 4 y el nuevo invitado que es menos 3 x sobre x menos 4 ahora los junto 10 es igual a 5 menos 3 x entre x menos 4 y el x menos 4 va a pasar multiplicando al 10 porque está dividido porque está dividiendo en el lado izquierdo es con operación contraria y sería 10 por x menos 4 igual a 5 menos 3 x 10 por x menos 4 es 10 por x es 10 x 10 por menos 4 es menos 40 igual a 5 menos 3 x igual a 5 menos 3 x ahora vamos a pasar la x en el lado izquierdo es decir menos 3 x pasa positivo y en menos 40 en el lado derecho de forma positiva voy a darle la continuidad de este otro lado y nos quedaría 10 x más 3 x igual a 5 más 40 10 x más 3 x es 13 x 5 más 40 45 dividimos entre 13 para eliminar ese número que está con la x y ahí está 45 sobre 13 es la respuesta correcta 45 no se puede dividir entre 13 y que te dé un entero lo que podemos hacer es convertirlo en una fracción mixta donde si lo dividimos 45 45 entre 13 sería 13 26 39 son 3 enteros y sobran 6 así que la respuesta de la x es 3 enteros 6 sobre 13 lo pueden dejar así o de esta otra forma cualquiera de los dos es correcto pero lo más correcto es esta última y hasta aquí espero que lo hayan comprendido cualquier cosa ahí está ahí están los comentarios para que nos los hagan saber les pido que activen la campanita para que estén al pendiente de todo nuestro contenido y ya nos veremos en otra ocasión y y y y y y